Muy buenas tardes a todos, les saludo desde la Dirección Ejecutiva de Proyecto Mesoamérica, brindando la cordial bienvenida a esta primera sesión virtual de un ciclo de conversatorios sobre bonos de catástrofes para desarrollo resiliente. Bien, agradecemos a todos por su participación en esta sesión virtual y quisiera brindar la palabra a la comisionada Gloria Sandoval Salas, Directora General de Ejecución de Proyectos en el Exterior de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexin. Muchas gracias Cecilia, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes para celebrar esta sesión sobre bonos de catástrofes y el desarrollo resiliente que realizamos en el marco del plan de trabajo de la Comisión de Promoción y Financiamiento. Mesoamérica y el Caribe son regiones muy vulnerables a los desastres naturales. Estamos expuestos a huracanes, inundaciones, seguías prolongadas, terremotos y erupciones. Frente a este escenario, sobre todo si consideramos también impactos del cambio climático, la gestión integral del riesgo debe ser un tema prioritario en la agenda internacional. Y en el marco de Sendai, nos ha servido como una guía para prevenir los desastres, permitiéndonos fomentar la cooperación, potenciar esquemas nacionales y favorecer la transferencia de capacidades y conocimientos. En este contexto internacional, la presentación que escucharemos a continuación, nos ofrece alternativas para responder con inmediate a los efectos de los fenómenos naturales sobre nuestras poblaciones. Sabemos que el momento más crítico para los gobiernos ocurre justo después, porque es apremiante atender a las personas afectadas, dar primeros auxilios, trasladar a las poblaciones a lugares seguros, proporcionar víveres, techos y medicinas. En ocasiones, para obtener recursos, se vuelve necesario reasignar las paredes presupuestarias, acudir a los seguros o fondos y buscar la ayuda internacional. El reto es agilizar los procesos de tal manera que permitan afrontar la emergencia de manera oportuna. Por ello, celebramos este encuentro y agradecemos a nuestros colegas del Banco Mundial y a la Secretaría de Hacienda y Crédito de México su presencia para compartir sus experiencias y conocimientos en relación a este tema. Sin duda, las siguientes sesiones en el marco de los trabajos de la Comisión de Promoción y Financiamiento consolidarán este fortalecimiento de capacidades en la región y brindarán mayores herramientas de actuación ante situaciones inesperadas. Para finalizar, reitero el compromiso de nuestro país con la región por una Mesoamérica más resiliente encaminada al cumplimiento de la instrumentación de la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Deseo una exitosa sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada Sandoval, en representación de la presidencia permanente del proyecto Mesoamérica que ostenta México. Brindo la palabra al Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, quien ostenta en este semestre la presidencia pro-témpore del proyecto Mesoamérica. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, quisiera disculpar al embajador Carlos Lizano, que es el delegado presidencial adjunto, el cual no ha podido acompañarnos la tarde de hoy. Y quisiera desearles un saludo a todos los que están participando de la sesión, de este primer conversatorio que vamos a tener con respecto a el tema de bonos de catástrofe para desarrollo resiliente y las oportunidades que nos abre a todos los países de la región que nos vemos siempre tan vulnerados con el tema de los desastres naturales y la magnitud que esto representa en tema de recuperación con cada uno de los embates que sufrimos. De igual forma, tenemos la oportunidad de explorar nuevas oportunidades y buscar financiamiento de formas alternativas a las que ya conocemos y eso nos va a implicar también disponer de mayores posibilidades para hacer frente a estos retos que nos implican los desastres en la zona. Quisiera desear una sesión exitosa y que continuemos trabajando para conformar frentes comunes en estos retos tan importantes que representa la recuperación del paso de estos fenómenos que no controlamos ninguno de nosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Ivánio Chávez, por parte de la presidencia protémpora del Proyecto Mesoamérica. En este momento brindo la palabra a la doctora Lidia Framcea, directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, para brindar un saludo de bienvenida. Muchas gracias, estimada Cecilia. Muy buenas tardes a la directora general de ejecución de proyectos en el exterior, a la actuaría Gloria Sandoval Salas, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en representación de la presidencia permanente del Proyecto Mesoamérica-México. También saludo al señor Héctor Santana, director de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en la Secretaría de Hacienda de México. Gracias por acompañarnos esta tarde. Un saludo a nuestra presidencia protémpore, que ostenta Costa Rica en este semestre, a la distinguida doña Ivánia Chávez, al señor Alfredo Ibrahim Flores Sarria, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda y Finanza de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Gracias, secretario Flores Sarria. Y de igual manera, un saludo a nuestros amigos del Banco Mundial, José Ángel Villalobos, especialista senior en el sector financiero, y también a Pedro Luis Rodríguez, a cada uno de ustedes, coordinadores nacionales, enlaces, amigos. Esta reunión es importante, no solo por el tema, sino también porque hoy tenemos casa llena. Tenemos con nosotros a los coordinadores nacionales. Tenemos con nosotros a los coordinadores nacionales, de la Comisión de Promoción y Financiamiento, a los enlaces de gestión integral de riesgo, también a enlaces de medio ambiente en el ámbito de Proyecto Mesoamérica. Y esto solo muestra que el tema que hoy nos junta y nos trae aquí para estas reflexiones es una prioridad para todos nuestros países. Y es que no podemos ignorar que esos factores relacionados con cambio climático, quizás desde hace unas dos décadas, generan impactos que se manifiestan en la irreparable pérdida de valiosas vidas humanas, de pérdida de ecosistemas, de infraestructura pública, privada. Y eso va en aumento exponencial cada año. Y según comento que estaba leyendo unos reportes generados por Banco Mundial, que por ejemplo registran que desde 1980 los desastres ocasionados por fenómenos han causado la muerte de más de 2.4 millones de personas. Y en un intento de cuantificar las pérdidas se habla de un valor de unos 3.7 billones de dólares en todo el mundo. Y cuando se hace una comparación vemos un aumento de daños totales quizás del más de 800%. Es decir, en la década de los 80 las pérdidas se registraban en 18 mil millones de dólares anuales. Pero en el último decenio el registro es de más de 167 mil millones de dólares anuales. Y es que este informe de Banco Mundial titulado Shockwaves que fue publicado en el 2016 es muy interesante, muy importante para que lo conozcamos todos porque son registros que competen tanto a los ministerios de Hacienda y Finanzas como también a las instancias de protección civil y a los ministerios de medio ambiente. Y en este informe, por ejemplo, se indica que prácticamente el 75% de las pérdidas que están provocadas por fenómenos atmosféricos extremos van a continuar en aumento porque para el 2030 el cambio climático amenaza, por ejemplo, a empujar a otros 100 millones de personas a pobreza extrema. Entonces necesitamos esfuerzos conjuntos entre Hacienda y Finanzas, gestión de riesgo, como también a los ministerios de medio ambiente. El informe del Banco Mundial que se tituló Unbreakable con fecha 2017 señala que esto va a ir en potente aumento. Entonces hay que encontrar soluciones factibles, muchas soluciones factibles, pero hoy nos vamos a concentrar en una búsqueda de una solución de financiamiento factible y que hay un ejemplo poderoso y es una iniciativa que se generó en el marco de la Alianza del Pacífico y que, por ejemplo, se suscribió en el ámbito de la protémpore de Chile una evaluación de la adquisición de cobertura contra terremotos y eventos para los cuatro países de este bloque. Y entonces, emitido en el 2018 de manera conjunta por los países miembros de la Alianza del Pacífico, permitió, por ejemplo, conocer la ayuda y el auxilio de este tipo de instrumento financiero en casos puntuales. Pero creo que el Banco Mundial nos va a hablar más acerca de este ejemplo que tenemos y que, pues, como plataformas regionales de estos países, creo que hay que analizar y hay que tomar estas lecciones aprendidas porque pueden significar un antes y un después para nuestros países. Así que yo valoro muchísimo el trabajo conjunto con el secretario ejecutivo del COSEFIN, Alfredo Flores Sarria y su equipo, así como también este valioso apoyo del Banco Mundial y claramente el apoyo de nuestra presidencia permanente en México y agradezco mucho, mucho, mucho la presencia del señor Héctor Santana, quien también, pues, va a compartir una valiosa experiencia de México en estos temas. Así que, muchas gracias por la oportunidad y continuamos con la agenda. Muchísimas gracias, doctora Crone. En este momento brindaría la palabra al señor Alfredo Ibrahim Flores, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, José Fín. Muchísimas gracias, Cecilia. Muy buenas, muy buenas tardes, honorable dirección general de ejecución de proyectos en el exterior de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muy buenas tardes, representante de la presidencia pro-témpore que lo ostenta en este momento Costa Rica. Estimadísima directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica, doctora Lidia Fron. Muchas gracias, amigos que nos acompañan del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BESI, tenemos a las tres multilaterales y autoridades, todos, autoridades, invitados, todos. Bueno, muchas gracias por haber propiciado esta reunión donde se conjugaron muchos factores. En primer lugar, el impacto disruptivo de la pandemia que produjo una perturbación tanto de oferta y de demanda y que causó una triple crisis sanitaria que vino en una crisis económica y que tiene como telón de fondo la crisis de cambio climático. Eso produjo, sin duda, un impacto en las finanzas públicas para apoyar a las empresas y a las familias en dificultades. Se profundizó de esta manera en la mayoría de las economías, el déficit fiscal y, por supuesto, esto incrementó la carga de la deuda en la mayoría de los países. Y bueno, no podemos, ante todo eso, tenemos que la posición geográfica de los países que conforman el SICA nos hace más vulnerables a los eventos relacionados con el cambio climático que son más frecuentes y que son más severos y que, por supuesto, eso ejerce presión significativa sobre las finanzas públicas para atender las emergencias y posterga las inversiones en capital físico y en capital humano que son necesarias para poder situar a nuestras sociedades en la senda hacia el desarrollo sostenible. Conscientes de eso, en la última reunión ordinaria del COSEFIN, que fue en diciembre del año pasado, se desarrolló una resolución relativa a los bonos de catástrofe como instrumento de transferencia de riesgo de desastre en el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva para que junto con Banco Mundial se iniciara un proceso de evaluación y análisis para el desarrollo de bonos de catástrofe identificando los mecanismos apropiados para trabajar con los ministerios de Hacienda y Finanzas. Y además solicitar a la Secretaría para que junto con el Banco Mundial gestionáramos el apoyo de esta iniciativa ante la banca multilateral y ante los organismos de la cooperación internacional. Así es que esta reunión es en atención a esa solicitud que se hizo por parte del Consejo de Ministros. Pero previamente a esta reunión nosotros habíamos acercado nos habíamos acercado a una multilateral al BESI y de parte de nosotros hicimos un diagnóstico o una apreciación rápida del país con el que nos gustaría iniciar el pilotaje porque esa iniciativa precisamente emanó del Ministerio de Finanzas de la República de Guatemala. Entonces hicimos un diagnóstico rápido de los indicadores básicos de las tendencias del endeudamiento con respecto al PIB de la gestión de la deuda del riesgo país y del mercado de valores y este dijimos pues que quisiéramos en ese momento queríamos hacer un benchmark con la experiencia y adoptar la experiencia de los países que conforman la Alianza del Pacífico. Entonces yo me acordé por ahí que se había firmado un memorándum de entendimiento con la dirección ejecutiva del proyecto Mesoamérica pues no se firmó en mi administración sino que en la administración que me precede pero yo dije pues aquí podemos desempolvar este memorándum de entendimiento y digo pues qué casualidad de que en el proyecto Mesoamérica están también algunos países de la Alianza del Pacífico. Entonces le dije a la doctora Fron aquí hay que unirnos secundarnos y brillar tantos vigores dispersos para poder trabajar por el bienestar de la región. Entonces aquí esta reunión digamos digamos que es el primer es la primera iniciativa que se cristaliza de muchas otras iniciativas que vamos a desarrollar con nuestro socio estratégico llamado Proyecto Mesoamérica y con la experticia técnica que tienen en tal sentido nuestros colegas del Banco Mundial y el otro expositor que nos va a estar reseñando un poco acerca de los instrumentos de bonos de catástrofe como una herramienta de protección mejor dicho una herramienta de transferencia de riesgo que se suma a otros instrumentos que se vendría a sumar a otros instrumentos con los que nuestros países ya cuentan para hacer frente a las emergencias causadas por el cambio climático y a otro tipo de emergencias yo sinceramente deseo de que esta sea una jornada de provecho y para terminar quiero aprovechar este encuentro para presentar ante todos ustedes al nuevo asesor técnico de la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN don Nelson Salazar quien es economista de formación tiene una tiene una licenciatura y una maestría en economía aplicada y está y es alumno activo del doctorado en economía por la Universidad de Loyola y que viene a fortalecer técnicamente la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN nuevamente muchas gracias por este espacio deseo una jornada de provecho y que estén bien todos muchas gracias muchísimas gracias secretario Flores en este momento pido el apoyo de nuestro gerente de comunicaciones Ronald González para que nos guíe en una toma de fotografía de esta sesión gracias Cecilia buenas tardes a todos agradeceremos que podamos activar las cámaras para que podamos hacer el registro fotográfico de esta sesión muchísimas gracias en estos momentos se están activando las cámaras muchísimas gracias muy bien y a la cuenta de test yo haré la primera captura para que estemos preparados muy bien vamos con la primera a la cuenta de tres uno dos tres permítanme un segundo por favor y en estos momentos procedo con la segunda captura de pantalla para que estemos preparados siempre a la cuenta de tres uno dos tres permítanme un segundo por favor listo Cecilia muchas gracias Ronald gracias a todos bueno ahora vamos a iniciar con la exposición de este primer conversatorio sobre bonos de catástrofes para desarrollo resiliente y entonces invito al señor José Ángel Villalobos especialista del sector financiero en el Banco Mundial para brindarnos una exposición sobre el tema buenas tardes me escuchan gracias primero que todo pues agradecerle la oportunidad para participar en esta primera etapa del conversatorio que va a llevar varios días es un placer compartir un poquito de la práctica que hemos tenido tanto teórica la teoría que hay detrás y también complementamos gracias al maestro Santana con la amplia experiencia que tiene México en el tema de bonos catastróficos México fue el primer país el primer soberano en transferir riesgo a través de ese mecanismo en todo el día es hacer una presentación de unos 20 minutos de parte digamos del Banco Mundial y otros 20 minutos de parte de la Secretaría de Hacienda de México no sé maestro Santana si usted quiere agregar algunas palabras bueno antes de iniciar propiamente yo creo que lo escuchamos usted si quiere como usted prefiera y ya después hacemos uso de la voz perfecto nada más comentarles que con nosotros se encuentra mi colega Pedro Luis Rodríguez él es el gerente del programa y ahora en estos días pues está de director encargado para Centroamérica y la República Dominicana y también está Gira Mascaró que es la 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 práctica de la de la práctica a la cual pertenezco sin más preámbulos voy a tratar de ser eficiente mil 20 minutos para para pasar inmediatamente con los colegas de México déjame un momentito ¿están viendo la presentación? Sí está cargando ya se observa listo bueno ese es el título este a ver en Centroamérica nuestros antepasados en la cultura maya tenían muy claro los desastres naturales en el Popol Vuh este obviamente está huracán no se me dio si está también la parte terremoto que es acota eso está imbuido es parte digamos del ADN de los diferentes países de Centroamérica y este y ahora lo pues estamos trabajando un poco en eso en la parte financiera este la agenda es rápidamente ver los principios o los fundamentos del financiamiento de riesgos de desastres este un instrumento por más sofisticado o novedoso innovador que sea no es suficiente para nada así es que vamos a ver esos principios rápidamente aparte del principio vamos a ver posibles soluciones pero también casos 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 reales no concretos como el mencionado Polidia el de Alianza del Pacífico de cual México y Colombia que también está participando colegas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres este lograron colocar uno contra sismo y en este momento se está trabajando para el tema de inundación y el otro caso que traemos es también el Catbón de Jamaica que es de ciclón tropical específicamente contra viento y ver rápidamente los pasos siguientes un resumen de esto que ya Alfredo pues muy forma muy completa ya resumió es la resolución especial del COSIFIN el 23 de junio con respecto a la gestión de riesgos de desastres algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta es que el Catbón no es una deuda el nombre realmente de bono nada más describe la mitad de la transacción entre el Banco Mundial o un privado con el mercado de capitales pero hay otra mitad que es la relación contractual entre el soberano entre el país y el Banco Mundial que es un instrumento de transferencia de riesgo seguro real seguro derivado etcétera ¿no? entonces el Catbón es un instrumento de transferencia de riesgo es un instrumento financiero innovador y puede formar parte de un portafolio de instrumentos siempre y cuando siempre y cuando se logre demostrar que hay una relación costo-beneficio estos instrumentos no son baratos ¿ok? nada de esto es gratis por lo tanto la evaluación de costo-beneficio es necesario va a depender del perfil de riesgo del país va a depender de las condiciones del mercado en el momento en que se vaya a aprobar etcétera ¿no? todo esto hay que tenerle particular ojo este ahora con el Catbón de Jamaica este Fitch emitió un reporte vamos a ver ahí con algún detalle en el cual el Catbón junto con el resto de instrumentos financieros de Jamaica este tiene un efecto muy positivo en el rating soberano de toda la deuda no de una parte o sea el hecho de que un país que tiene una alta exposición a desastres de origen natural esté manejando administrando ese riesgo financiero ese impacto fiscal económico ayuda a que el bueno si se vivo pero no tengo que hablar ni nada el 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 rating soberano se ve se ve mejorado este otro de los principios que vamos a ver más adelante es que es factible tener reducciones importantes en el costo si se trabaja en forma conjunta en forma cooperativa sea en un país en diferentes estados departamentos provincias o en diferentes países cuando estamos hablando de una región como el caso de la de la alianza del pacífico ahora bien este eso sí hay que dejar muy claro que aquí la digamos la filosofía es juntos pero no revueltos ok en el sentido de que cada las decisiones son son soberanas y son independientes de cada país y no hay subsidio cruzado el riesgo ok si el riesgo de terremoto es más alto en el país A que en el país B consecuentemente el país A va a tener que pagar una tarifa más alta que el país B no hay subsidio eso no lo recomendamos desde el punto de vista técnico verdad porque ese precio es el ese precio del riesgo y si se da algún subsidio pues se oscurece digamos el riesgo pero igual son decisiones políticas y son decisiones de los soberanos este y este se está ofreciendo a a los miembros de COSEFIN apoyar a una emisión regional como lo hicimos ya en el pasado con Alianza del Pacífico como lo estamos haciendo en este momento con la región caribeña este aparte de Jamaica ya estamos trabajando con otros tres países y este hay otros cuatro que están interesados para más o menos según los planes a finales de diciembre de 2023 emitir un bono un bono regional caribeño ok primero en la parte de principios lo que hay que tener claro siempre es que la protección financiera contra los desastres es uno de varios pasos de la gestión del riesgo de desastres y empezamos por el bueno obviamente el concepto institucional político normativo financiero y demás y los pasos específicos como identificación del riesgo la reducción del riesgo que sin eso es simplemente imposible que algún producto financiero sea viable en el largo plazo y las otras fases de preparación y la atención y reconstrucción por desastre ok este en particular nosotros nos enfocamos en la parte de protección financiera en todos los diferentes instrumentos en hacer las evaluaciones de brecha en hacer las evaluaciones de costo beneficio y demostrar si hay o no hay financieramente hablando y económicamente hablando razones de peso para proceder con una un instrumento de ese tipo pero si ser claros y ser conscientes de que esto es apenas un paso de varios pasos uno de los objetivos del programa y del Banco Mundial es el fortalecimiento de esa capacidad financiera y fiscal ante los desastres esto incluye la creación o el fortalecimiento de la capacidad institucional en particular pero no limitado a los ministerios de finanzas o de hacienda el fundamento de este programa de financiamiento aseguramiento de riesgos de desastres se basa en el modelaje y evaluación de riesgos de desastres tenemos que ser conscientes que no sabemos simplemente no sabemos cuando no ocurren los eventos y se ocurren de qué tamaño son así es que nos basamos en leyes probabilísticas de frecuencia y severidad o distribuciones compuestas para tratar de cuantificar esto un poco y ahora sí empezar a administrar y tomar decisiones informadas sobre ese modelaje y evaluación de riesgos de desastres están nosotros los cuatro pilares que es el financiamiento de riesgos soberanos de desastres los cat bonds o los bonos catastróficos son uno de esos y se diseñan para que hagan un pago rápido para poder atender para poder atender la etapa de emergencia y rehabilitación el aseguramiento de riesgo catastrófico está en particular o indemnizatorio el seguro de property o de propiedad o incendio líneas aliadas que venden las compañías de seguros ese también lo promovemos y básicamente es un buen instrumento para el tema de reconstrucción cuando obviamente luego de que hay un terremoto una inundación etcétera y otros dos pilares que son por sí es el seguro de agricultura eso porque pues la agricultura comemos todos y si no nos morimos y tiene esas otras características tan importantes los medios de vida de toda la población rural de todo el sector agropecuario que incluye pesca etcétera y finalmente los microseguros para desastres o también llamados como seguros inclusivos que es una forma también de ayudar al Estado a que transiera parte de ese riesgo o ese pasivo contingente al sector privado y a los expertos en esos campos vamos a ver muy rápidamente estos cinco principios valga la redundancia básicos financiamiento de riesgo de desastres y uno aquí son dos en uno básicamente uno es la necesidad y disponibilidad de recursos en el tiempo no todos los recursos se ocupan ya se ocupa plata ya para atender la emergencia quizá algo de rehabilitación pero los dineros para la etapa de reconstrucción se va a ocupar meses o incluso años después de la ocurrencia del evento por muchas razones prácticas ¿no? y también el otro principio es que ningún instrumento financiero puede abordar todos los riesgos pensando en una combinación de instrumentos por capas ¿qué capas? aquí volvemos otra vez al tema probabilístico si consideramos dos leyes de probabilidad una de la frecuencia de los eventos y la otra la severidad de si ocurre ese evento ¿cuál es su severidad? básicamente se han logrado digamos dibujar tres capas unos son eventos de mucha frecuencia que pasan todos los años que el pueblo siempre sabe al de que está allá sabemos que siempre se va a inundar pero que también los daños son relativamente pequeños hay una capa media de cuya frecuencia es un poquito menos fuerte pero que los impactos tienden a ser un poquito mayores y finalmente hay una tercera capa de eventos muy poco frecuentes pero que cuando ocurren ocurren y son realmente desastres y este siempre mencionamos a un riesgo residual todavía son eventos muchísimo menos frecuentes ¿verdad? pero que impactan más pero que a los cuales no tendría mucho sentido ya ponerle instrumentos financieros primero porque no hay presupuesto que aguante y además porque tendría un costo de oportunidad muy importante y el monto sería monstruoso la importancia de mezclar digamos por un lado las las dos leyes probabilísticas con las tres etapas las dos leyes probabilísticas con las tres etapas pos desastre es que ya empiezan a haber una indicación de qué instrumentos podrían servir para atender qué problema y qué instrumentos no deberían usarse para atender determinado problema eso es las dos son importantes incluso a veces más importante qué es lo que no se debería qué es lo que no se debería usar por ejemplo para esa capa de eventos muy frecuentes muy recurrentes pero 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 con poco impacto es mejor tener los fondos de reservas y redistribuciones presupuestarias eso a pesar de que en discusiones con con el fondo monetario internacional este que que hemos tenido no se recomienda mucho las redistribuciones presupuestarias porque son una distracción del presupuesto que se había diseñado para atender determinados objetivos de política del gobierno pero en realidad eso es uno de las primeras de los primeros rubros que se pueden echar mano dependiendo del momento que ocurre el evento y los niveles de ejecución o su ejecución que hay en las instituciones pero esa esa es la realidad eso es digamos lo primero que se puede echar mano esos fondos de reserva este si recomendamos mucho que sean fondos que se que se eximan digamos del principio o que sean una excepción del principio de caja única del estado en el sentido de que sea un fondo que se pueda invertir que se pueda capitalizar y este matemáticamente es demostrable los beneficios dada la variable aleatoria de los de los de los eventos naturales de cómo este fondo capitalizable tiene sentido y este aparte de 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 la matemática pues en la biblia se menciona el tema de las vacas gordas y las vacas flacas ¿verdad? en que yo creo que es un tema de sentido común pues también aplica para el tema de de fondos de de fondos de reserva o fondos de emergencia o se llaman en muchos muchos países la capa intermedia este pueden aplicarse líneas de crédito contingente como el CADI dio el Banco Mundial la línea de crédito contingente del BIT y otra línea de crédito contingente de algunos otros de algunos otros bilaterales o multilaterales eso son líneas de crédito revolutivas que se pueden activar en caso de un desastre natural en el caso del Banco Mundial lo que llamamos un disparador blanco que es la 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 creación de un decreto de emergencia o de calamidad en el caso del del planín de crédito contingente del BIT pues de acuerdo a determinados parámetros están fijados contractualmente encima de esas dos capas si se recomienda fuertemente tener seguros en contra desastres en particular seguros paramétricos como los que los que ofrece el CRIP ahora en Centroamérica que ya hay varios países que lo tienen y los bonos catastróficos ¿por qué? porque se diseñan para hacer un pago rápido del del reclamo no son seguros indenizatorios que pueden tomar meses o incluso años en que se reciba un pago eso es parte del diseño muy importante de este de este gráfico y la y el riesgo residual por supuesto este dependiendo del tamaño del problema los donantes pueden jugar un rol muy importante pero necesariamente también en algunos en la mayoría de los casos cuando es muy grande hay un aumento de deuda y o de impuestos ¿ok? este y eso ocurre en todos los países tal vez uno de los últimos si mal no recuerdo fue en Ecuador con el terremoto pero también en Japón hubo un aumento de impuestos ¿ok? eso es riesgo residual lo importante de eso es ser conscientes y ver hasta dónde llegan los dineros que se tienen definidos para la parte de reconstrucción también hay otra serie de instrumentos como el presupuestional en vez de de las redistribuciones las líneas de crédito se pueden utilizar obviamente para para la reconstrucción y el seguro contra desastres de tipo indemnizatorio ahora sí que no es paramétrico porque los seguros paramétricos y los bonos catastróficos tienen el problema de riesgo base y los indemnizatorios este si calculan cuánto es el monto de la pérdida por ejemplo si no no se recomienda utilizar seguros para ninguna de esas tres etapas para eventos que son muy frecuentes y muy pequeños eso no tiene sentido es casi que botar los 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 dineros a la basura entonces estos son digamos dos de los principios más importantes este los otros tres principios son este la forma en que el dinero llega a los beneficiarios es tan importante como de dónde proviene en el sentido de transparencia y y gobernanza para tomar decisiones financieras se requiere la información correcta y las análisis correctos eso lo vamos a ver que es particularmente importante en los bonos catastróficos y también finalmente se pueden obtener beneficios muy importantes por agrupar por agrupar diferentes exposiciones por ejemplo si tres cuatro países de Centroamérica deciden eventualmente salir juntos al mercado es muy probable que haya una reducción en los costos de la de la cobertura definitivamente en el caso de los seguros y reaseguros eso es se obtiene directamente de una fórmula de las fórmulas de cálculo de la prima comercial del seguro y en el caso de los bonos catastróficos por la la mejor la menor correlación que tienen los los portafolios de los inversionistas con riesgo de nuestros países latinoamericanos emergentes que no forman parte de su portafolio en términos prácticos esto significa que hemos visto en la práctica reducciones en el costo de entre un 15 hasta un 52% del costo de varios países o provincias o estados juntos a que cada uno vaya por separado esto también eso no es trivial es muy importante posibles soluciones hay muchas en la parte de retención de riesgo están los fondos de emergencia de ahorro el fondo ahorro de panamá para nombrar uno este en colombia perú en jamaica etcétera este los cadidios créditos contingentes ya hablamos de ellos en los instrumentos de transferencia de riesgo el bono el bono catastrófico de la alianza del pacífico que cubre a méxico chile colombia y perú que ofrece coberturas tanto en el caribe como centroamérica con su terremoto ciclón tropical y exceso de lluvia aseguramiento agrícola catastrófico en perú y en colombia ya estamos también empezando a hacer unos trabajos para paraguay y este acaba de terminar un plan piloto de de protección para para pescadores de forma de vida para granada de santa lucía plan piloto para tres años y ya se está empezando a ampliar para unos ocho países más el aseguramiento de activos públicos y app a chile yo creo que es uno de los mejores casos pero colombia este ya se tienen asegurados cuarenta mil millones de dólares de la cuarta generación de las app de carreteras y medios de comunicación estos son algunos ejemplos de soluciones concretas dada que ya hay una política pública de financiamiento de riesgo de desastres en Uruguay apoyamos al cambio de la matriz energética para que fuera menos dependiente de hidrometeorológica y más golpeada por las oscilaciones por sequía y por precio de petróleo y ya movieron la matriz a eólica un poco más 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 equilibrada y en la transferencia los bonos catastróficos México que fue como dije el primero pero también Filipinas los cuatro países de la alianza del pacífico Jamaica y la y la cuenta va y en la parte de de reconstrucción tenemos el caso de Turquía con el el pul turco de este terremoto que ha sido bastante exitoso y lo que mencionaba de la 4G la cuarta generación de APP de de Colombia con los 40 mil millones de de suma asegurada este con la mejor términos y condiciones este es el caso real de Jamaica del del portafolio de instrumentos este a ellos incrementaron el fondo de contingencias a 31 millones de dólares y también cuentan con la redistribución presupuestaria para emergencia eso con respecto a la necesidad de de liquidez y de corto plazo y para la reconstrucción o necesidades financieras de largo plazo si este tienen a entre su entre sus instrumentos el presupuesto contingente y presupuesto de reconstrucción este tienen un componente de respuesta de emergencia que esto esto lo ofrece básicamente el 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 Banco Mundial con AIDA para los países específicos en el caso de Jamaica pues no participan estos en el financiamiento contingente el ellos tienen un crédito por 285 millones de dólares con el BIT este como dije es una facilidad contingente lo que está en en letra menos menos oscuras son posibles instrumentos que están ahí pero que no están no no los han activado primero porque no es el momento como después del desastre y otros pues porque ya han decidido por ejemplo en vez del CADIDO del Banco Mundial pues decidieron unirse con el con el crédito contingente del BIT en la parte de transferencia de riesgo Jamaica este sí cuenta con todas las coberturas que ofrece el CRIF desde su creación en 2007 si no me equivoco y este tiene el el CADBON para ciclón tropical por 185 millones de dólares y en la parte de aseguramiento de activos públicos este hemos estado apoyando el mercado asegurador local en particular con temas de de requerimientos de reaseguros y estamos trabajando también para mejorar las condiciones de aseguramiento indemnizatorio para las APP este es el paquete digamos de con el portafolio de instrumentos que Jamaica ha ido construyendo a través de los años y que dio como como consecuencia el reporte ese reporte del BIT este específicamente para 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 el CADBON que que se puede colocar a través del BIT del Banco Mundial y el y nosotros no somos la única opción eso que quede claro ¿verdad? este eh eh los colegas de la tesorería han creado un instrumento muy simplificado muy cómodo este con toda la la las reglas internas del banco en el cual el banco está en el medio entre los mercados de capitales y eh y los países clientes los inversionistas del del mercado de capitales que son muy especializados son fondos de inversión fondos de pensiones y otro tipo de inversionistas institucionales que saben que pueden llegar a perder en un de un momento a otro todo el capital porque esa eso es un tema tema contingente pero que están dispuestos que les interesa tener ese tipo de instrumentos en su portafolio para para tener un portafolio más de inversiones más más equilibrados eh eh el banco recoge la plata a través de un bono por eso es un bono catastrófico ah y de contrapartida le paga el cupón que es la prima de seguros más otros márgenes propios de de los bonos y ah entre el 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 país y el banco mundial hay un contrato de seguros o de reaseguros o un derivado algún instrumento ah contractual que permita esa transferencia de riesgo en el cual el cliente paga esa prima de seguro al banco mundial y el banco mundial le paga ah de vuelta eso al inversionista el banco mundial no retiene nada de riesgo cero en el en el estado de en el estado de resultados pero si tiene en fideicomiso los dineros recaudados de los de los inversionistas si ocurre un evento un terremoto un ciclón tropical etcétera entonces simplemente el banco libera esos dineros que tienen su bolsillo y se los pasa al cliente y los inversionistas lo pierden como esto es un instrumento de riesgo como un seguro que no es deuda si un cliente recibe un pago de 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 no tiene que repagarlo por ejemplo Perú recibió un pago por 60 millones de dólares por un sismo que ocurrió en 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 la selva prácticamente no hubo daños no decir que no hubo daños del todo y el banco pues le mandó esos dineros a al 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 MEF y lo que hicieron fue que lo depositaron en en el en el en el en el que es el fondo el fondo de esas del Perú y entiendo que lo utilizaron después ahora con el COVID pero por supuesto esos 60 millones no tiene que repagárselos a nadie ni el banco mundial ni a los inversionistas ni nada esa es una gran diferencia con respecto a los a la deuda digamos los flujos de caja entre un seguro y una deuda son como como un espejo son totalmente se ponen una de las ventajas de esta estructura de del banco mundial es que el rey de entrepleada le da confianza a los inversionistas no se necesita crear un especial un vehículo de propósito especial si todo eso ayuda a reducir un poco los 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 gastos y también los ingresos del bono el el banco cobra 10 puntos bases del del monto son utilizados de vuelta para proyectos de desarrollo sostenible o sea se reinvierten en los mismos países el banco básicamente es una cooperativa el banco mundial es básicamente una cooperativa y por lo tanto estos fondos estos dineros o estos ingresos van al 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 presupuesto global y se sigue dando apoyo a los países siempre se gana este esto es el el reporte de 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 con respecto al impacto positivo para el rating soberano de toda la deuda de 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 Jamaica y este que representó o representó si representó un 1.3 del producto interno bruto y este como cada vez las 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 empresas eh eh que dan rating de los soberanos como Standard & Poor's o Fitch están considerando el el impacto potencial de los desastres naturales en 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 la posición fiscal y económica igualmente cada vez que el país hace algo eh por manejar eh en forma eficiente ese ese riesgo también lo están considerando todo esto yo creo que es un tema que se va a ir acelerando y va a ir aumentando de 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 relevancia el catón de la alianza del pacífico una de las virtudes ah creo yo desde desde mi humilde perspectiva es que eh crearon un grupo de trabajo de manejo de riesgos catastróficos ese equipo ese equipo técnico de trabajo eh fue el que digamos permitió empezar a generar esta discusión eh hacer todos los análisis ah y luego pasarlos a los tomadores de decisiones llámese a a los ministros de de hacienda o de finanzas este mucho de las de las partes técnicas o algunas de las partes técnicas por ejemplo en el caso de Colombia este se basaron en análisis previos que se habían hecho que cuando salió al mercado era muy caro simplemente y este no se no se ejecutó ninguna operación pero la parte técnica sí sirvió para ir definiendo este cada integrit básicamente todo el territorio del país este está cubierto y cada 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 cajita cada cuadrícula tiene su propia característica de dónde se dispara cuál es el monto máximo que paga cuál es la profundidad etcétera ¿no? entonces sí permite este digamos una una reducción del 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 riesgo base este México ya tenía mucha experiencia cuando cuando esto se hizo en el 2018 pero para los otros tres países Chile Colombia y Perú fue la primera vez que accedieron a los mercados de SARS para transferir parte del riesgo de terremoto específicamente ¿y por qué terremoto? eso no fue un accidente en las discusiones en el grupo de trabajo este era evidente digamos que para los cuatro países tenían una exposición sísmica fuerte importante similar y habían varios ya estudios muy profundos desde la mitad de los años 70 para los cuatro países y había conocimiento modelos robustos para poder llegar a hacer esto entonces se empezó con terremoto porque era común a los cuatro países y este digamos había bastante conocimiento en cuanto a eso la segunda parte es con respecto a amenazas hidrometeorológicas ahí no estaba tan claro este el cuál cuál de las todas las amenazas hidrometeorológicas desde aquí hasta inundación y todo lo que hay en el medio este impactaba más se hicieron los estudios y cada uno de los países decidió qué qué amenaza era la que más le interesaba y vamos a empezar la parte de modelaje probabilístico porque ahora sí en ninguno de los cuatro países existe un modelo probabilístico para la amenaza de inundación pero realmente es una actividad totalmente innovadora de esta experiencia en el caso de Centroamérica es evidente digamos la amenaza sísmica es casi que para todos los países tal vez el menos expuesto es Honduras y después le sigue creo huracán ¿verdad? a partir de un poco de ahora entre la entre la entre la entre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua para arriba eso cada vez está y está cambiando ¿verdad? y obviamente exceso de lluvia o inundación ¿ok? pero digamos es empezar con lo más entre comillas simple este parte de los análisis que ahora sí como Banco Mundial apoyamos son toda la parte técnica es un análisis de brecha y hacer un análisis costo-beneficio ese análisis de brecha identifica o trata de identificar de la mano con los ministerios de hacienda y otros entes del del gobierno cuáles son los instrumentos y los montos que tienen disponibles y cuál sería el el valor agregado de por ejemplo tener un carbón dentro de ese dentro de ese portafolio y cuál es en cuánto se reduce esa probabilidad esa probabilidad de ruina de o sea que quiebre digamos ese ese portafolio para efectos de atención en este caso en la emergencia eso está basado todo ya en los resultados de los de los modelos catastróficos probabilísticos ese es un resumen del catbón de la alianza del pacífico que fue por 1.360 millones venció este ahora en febrero de 2021 y en razones de la de la de la pandemia y la situación fiscal y económica el mismo no fue renovado en este momento únicamente en México está cubierto por catbones pero los otros países ya han empezado a conforme va pasando porque no ha terminado de pasar la pandemia y están empezando a buscar opciones para ante una eventual este renovación este esta es otra otra lámina que viene de parte de los de mis colegas de la tesorería hay reducciones en varios en varios rangos por varias por varias razones y el hecho es que los 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 bonos catastróficos colocados por el Banco Mundial para Soberanos si están por debajo en general de los otros bonos catastróficos del del sector del sector privado como les he mencionado este estamos trabajando ya con el riesgo hidrometeorológico para la granza del Pacífico y este el carbon de Jamaica si está sirviendo de base para este crear un bono catastrófico caribeño ya estamos en este momento hay colegas que están en Dominique y Santa Lucía levantando la base de datos de activos públicos y para fin de año ya tener los los perfiles de riesgo y empezar los análisis de brecha y costo beneficios y hay otros países interesados como Pagamas Haití San Martín y San Vicente y las Granadas entonces también esta es otra iniciativa digamos que ojalá la la iniciativa centroamericana pueda ir en paralelo con esta otra iniciativa del Caribe en pasos siguientes ya lo hemos comentado un poco es la identificación del riesgo cuáles son las amenadas que se quieren cubrir o que se quisieran cubrir cuáles son las agencias técnicas y científicas nacionales que deberían participar en esto las las instituciones nacionales científicas son las que conocen mejor los diferentes amenazas llámese terremoto o inundación o lo que sea entonces es absolutamente importante poder hacer este trabajo en forma conjunta para tener la mejor base luego de esto ya entonces se empieza la parte de modelaje de riesgo y los prototipos específicamente para de los bonos catastróficos si es que eso es lo que conviene y realizar los análisis de brecha y para cada uno de los prototipos dentro del portafolio de instrumentos que tiene cada uno país hacer ese análisis costo-beneficio y evaluar si tiene sentido o no una salir al mercado si eso es positivo si esas preguntas son las respuestas esas preguntas son positivas ya se puede pensar en salir al mercado esta colocación al mercado puede ser con el Banco Mundial o sin el Banco Mundial es una decisión de los soberanos este este es el diagrama GAN para el monocatastrófico caribeño este es totalmente ilustrativo este como les dije la idea es más o menos para diciembre de 2023 que es el de Jamaica este tratar de colocar el 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 bono caribeño para los países que que quieran y que además que tenga sentido ¿no? este preguntas asistencia técnica este una misión conjunta o país por país este y eventualmente hay que generar un plan de trabajo identificando contrapartes y las fechas muchas gracias con esto termino la presentación para darle la palabra por favor a México muchas gracias señor Villalobos brindaríamos la palabra al señor Héctor Santana director de la unidad de seguros pensiones y seguridad social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México qué tal un saludo a todos primero quisiera agradecer a los miembros del proyecto Mesoamérica al Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica Panamá y la República Dominicana José Fin y desde luego al Banco Mundial por la invitación a la reunión saludo a la presidencia permanente de mi país México a la presidencia pro témpore de José Fin Cosa Rica a la doctora Fromm directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica al licenciado Flores Arría secretario ejecutivo de Consefin y desde luego a José Ángel Villalobos especialista señor del Banco Mundial les agradezco pues la invitación a compartir la experiencia mexicana en el manejo de riesgos de catástrofes para nosotros de verdad que es importante iniciar señalando que los desastres naturales constituyen una fuente significativa quisieras quitar la presentación Sergio ahorita la vas a explicar tú por favor gracias los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo fiscal en países altamente expuestos a los eventos de la naturaleza que pueden sin duda generar pasivos contingentes de considerable magnitud para sus gobiernos la falta de mecanismos eficientes para la preparación y la atención de dichas emergencias y sobre todo la ausencia de una adecuación una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede reducir la capacidad de los gobiernos para brindar una respuesta ágil y oportuna suficiente y pertinente y con ello agravar los impactos adversos para la sociedad en términos de pérdidas humanas y económicas en estado de emergencia por desastres naturales los gobiernos se ven obligados a reorientar y utilizar en la emergencia los fondos que habían previamente destinado o proyectaban destinar a proyectos fundamentales para su país lo que en el largo plazo impacta en forma adversa sus procesos de desarrollo y de crecimiento económico y genera pérdidas económicas que pueden llegar a ser muy significativas además fenómenos de nuestro tiempo como el cambio climático incrementan los riesgos y cada vez es más urgente trabajar para la construcción de sociedades más resilientes ante fenómenos naturales adversos el aumento de la frecuencia y la magnitud de estos fenómenos climatológicos extremos deben agravar o tenderán a agravar las pérdidas económicas que causan los desastres en este contexto es de suma importancia darle un mayor énfasis a esta gestión del riesgo de manera integral para incluir medidas de protección financiera y de transferencia de riesgos para poder hacer frente a todas las tendencias disruptivas que estamos enfrentando México fue pionero y la verdad se encuentra a la vanguardia de iniciativas encaminadas al desarrollo de un marco integral en gestión de riesgo de desastres incluyendo el uso efectivo de mecanismos de financiamiento y de transferencias para manejar el riesgo fiscal asociado a los desastres o consecuencia de los desastres incluso cabe mencionar que nuestro país está altamente expuesto es un país muy vulnerable a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos en este sentido les diría que México está catalogado como uno de los países con mayor actividad sísmica con un promedio anual que supera los 90 sismos con una magnitud de 4 grados Richter o más además aproximadamente el 40% del territorio mexicano y aproximadamente la cuarta parte de su población se ubican en áreas expuestas a tormentas huracanes e inundaciones desde 1996 el entonces llamado fondo de desastres naturales se estableció para como parte de una estrategia de gestión integral de riesgos con el propósito de apoyar estas actividades de emergencia de recuperación y de reconstrucción después de la ocurrencia de un desastre de grave impacto este fondo fue originalmente establecido como un instrumento presupuestal a través del cual los recursos federales cada año se presupuestaban para financiar gastos en respuesta a este tipo de emergencias sin embargo desde entonces la estrategia mexicana para atender los desastres naturales ha evolucionado significativamente para ser cada vez más una estrategia integral los cambios han sido permanentes y han consistido en modificaciones a las reglas de operación a los procedimientos operativos por el propósito de incrementar la eficiencia y la eficacia de estos instrumentos además de incorporar ventanas adicionales de operación en temas preventivos con el propósito de mejorar la ya referida gestión del riesgo en el 2005 por ejemplo con el propósito de aumentar la cobertura de este fondo el gobierno el gobierno de méxico le otorgó al fonden las facultades para desarrollar una estrategia de cobertura del riesgo catastrófico que incluyó instrumentos y mecanismos financieros para la retención y la transferencia de los riesgos un año después en 2006 se emite el primer bono catastrófico el cual fue renovado en 2009 2012 2017 2018 y 2020 como señalaba ya María de Villalobos este méxico fue el primer bono catastrófico soberano en el mundo en ese sentido acompañados por el banco mundial pues iniciamos una ruta que ha resultado eficiente y eficaz para nuestro país en cada una de estas reformas y modificaciones evidentemente buscamos ampliar y mejorar la cobertura el modelaje la parametrización y se incorporó la información de que vamos disponiendo y que va enriqueciendo los registros en torno de la siniestralidad y la determinación más adecuada de los riesgos y por tanto la posibilidad de determinar con mayor precisión las primas y los montos de cobertura en 2011 se contrató una cobertura en el mercado internacional de reaseguro al cual ya se hizo referencia y se mantiene hasta la fecha se ha renovado permanentemente y es considerado hoy uno de los instrumentos financieros de manejo de riesgos más avanzados del mundo cabe señalar que para México la operación de este sistema de atención y manejo de riesgos ante desastres naturales tiene que mantenerse en constante evolución y en un proceso permanente de mejora continua de buscar y atender las áreas de oportunidad que se identifican con el propósito de satisfacer las demandas financieras del país que se relacionan con los desastres naturales cabe señalar que hace apenas unos días se renovó una de nuestros pilares de atención que es el seguro de catástrofes y en este momento se revisa la forma de operación del que antes se conocía como el Fideicomiso Fonden que atendía el primer nivel de protección y que ahora se está buscando la adopción de instrumentos más eficaces y transparentes que protejan mejor a nuestra sociedad cuando se ve impactada por un desastre de esta naturaleza México y el Banco Mundial tienen una ya larga historia de cooperación que inicia en el cambio de milenio por ahí creo que fue en el 2000 o en el 2001 cuando el Banco Mundial empezó a ayudar a México en los proyectos de gestión de desastres naturales incluso como les decía pues en 2005 colaboró en la emisión del primer bono catastrófico de México y que también cuando se emitió el segundo bono catastrófico el Banco Mundial nos apoyó para utilizar por primera vez el programa Multicat al que también ya se hizo referencia entonces desde entonces el Banco Mundial ha colaborado con el gobierno de México en todas las colocaciones de estos instrumentos en los mercados financieros internacionales ha sido una colaboración estrecha y que esta ha permitido además una coordinación conjunta en proyectos destinados a fortalecer la resiliencia del país frente a los desastres y al desarrollo de iniciativas para mejorar la gestión del riesgo fiscal que se ha traducido además en estos esfuerzos precisos y conjuntos para impulsar este tipo de instrumentos a nivel regional con la Alianza del Pacífico y que tiene un propósito además de compartir las experiencias de compartir el riesgo mutualizarlo y con ello también lograr mejores condiciones en las primas y una adecuada México también trabaja no solo con el Banco Mundial en algunas ocasiones lo hemos hecho con otras instituciones y por ello lo que les recomendaríamos francamente es que se haga el análisis técnico y lo ha dicho ya también el Banco Mundial hace un momento hagan el análisis técnico y después de ello se puede tomar las decisiones sobre cuál es el mecanismo el instrumento y la institución con la que a cada uno de ustedes o al conjunto de los países de Cosefín les convendría interactuar y seguir adelante nosotros en general hemos iniciado casi siempre a partir de asistencias técnicas que han evolucionado en el tiempo en México estamos sin duda convencidos de que contar con una estrategia integral para administrar atemperar y controlar el riesgo frente a fenómenos naturales de alcance potencialmente catastrófico reviste una enorme relevancia económica y social que impacta incluso en la seguridad nacional de nuestros países sobre todo frente a los fenómenos asociados con el cambio climático la vulnerabilidad relativa de nuestras naciones ante los fenómenos de la naturaleza como son precisamente sismos huracanes y variaciones en las niveles de los mares por ello reiteramos la disposición del gobierno de México para apoyar en estos procesos de cooperación regional y reforzar el intercambio de experiencias y buenas prácticas para impulsar un desarrollo económico sostenido e incluyente con responsabilidad social para lo cual contar con estos mecanismos es una herramienta útil tal como lo ha señalado el secretario de Hacienda el doctor Rogelio Ramírez de la O y quiero decirles que cuentan con el apoyo y orientación no solo del equipo de la Secretaría de Hacienda y en particular de la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social para avanzar en este tema para intercambiar nuestras experiencias para orientar en lo que pudiéramos ser de utilidad estoy seguro que estos esfuerzos se traducirán en mejores mecanismos de seguridad y bienestar para los pueblos de la región respaldamos las acciones de nuestra Cancillería de Amexin en favor del desarrollo de nuestros pueblos sobre todo en foros como el COSEFIN de aliados que para la Hacienda mexicana son muy apreciados y muy respetados finalmente le cedo la palabra a nuestro coordinador de seguros en la unidad el actuario Sergio Martínez para que les comparta los pormenores más técnicos de la experiencia mexicana en la transferencia de riesgos para eventos catastróficos muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias maestro este si pueden ver la presentación y me escuchan si si la escuchamos pero todavía apenas está empezando la función de compartir ok ya observan la presentación si listo perfecto muchas gracias maestro tantano y un saludo a todos los directivos y ejecutivos de la MEXI del proyecto mesoamérica y del COSEFIN es un gusto para mí compartir la experiencia en temas ya más específicos sobre la estratégica que el gobierno de México ha seguido en el manejo de riesgos catastróficos como una primera lámina muy rápida quisiera comentarles cuál ha sido la evolución de la gestión integral de riesgos que el gobierno de México ha seguido después del terremoto de 1985 se crea una comisión para poder analizar y atender todos los problemas derivados de un desastre natural por eso es que en 1986 se crea el sistema nacional de protección civil el SINAPRO que el cual brinda un marco de acción y regulatorio para en primera instancia proteger a la población posteriormente en 1996 en el presupuesto de egresos de la federación se crea una línea presupuestaria en el ramo 23 específicamente para atender los desastres naturales y este este fondo se va alimentando año con año por esta partida presupuestaria posteriormente en 1999 se crea el fideicomiso fondo de desastres naturales con sus reglas de operación y también se crea el centro nacional de prevención de desastres este centro monitorea de forma activa el volcán Popocatéplet algunos volcanes que están en Nayarit las lluvias en términos generales todos los los eventos de la naturaleza que podrían poner en peligro la vida de los mexicanos en el año 2000 se crea el fondo para la prevención de desastres naturales este es un un fondo que evalúa proyectos preventivos evidentemente para para minimizar el riesgo de los desastres naturales y como ya se ha mencionado en este foro en 2006 México es el país que emite el primer bono soberano y subsecuentemente se han emitido casi cada tres tres o cuatro años pero ahorita hablaré más a detalle sobre eso posteriormente en 2011 se emite el primer seguro para catástrofes que es un seguro tradicional ahorita también entraré más a detalle y en 2012 se crea se emite la ley general de protección civil y en 2021 hace apenas un año como el maestro Santana ya lo mencionó este se atiende nada a los desastres naturales por medio de un programa presupuestario pero cuál ha sido la estrategia que México ha seguido para atender este tipo de eventos en esta lámina resumo este cuál ha sido esa estrategia como también ya se mencionó se tiene que hacer una evaluación de la frecuencia de los eventos y del impacto que causan teniendo esto en mente en este en este slide ustedes pueden ver en el cuadro azul que es un paso más fuerte lo estoy representando como ahí está el programa presupuestario que año con año asigna más o menos 10 mil millones de pesos para la atención de 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 los desastres naturales en un primer layer también ustedes pueden observar en el azul más clarito que todas las las dependencias y entidades federativas de México tienen que tener un un seguro contra este tipo de eventos de forma tal que cuando llega un evento y se y se agota por medio de sus reglas de operación pueden acceder a los recursos del programa presupuestario este también el propio programa presupuestario en una de sus líneas de acción dispone que se pueden adquirir mecanismos de financiamiento y transferencia de riesgos y para eso nosotros tenemos el que ya mencioné seguro catastrófico con una cobertura de 5 mil millones de pesos y actualmente tenemos un un bono catastrófico vigente que nos brinda una cobertura de 485 millones de dólares entonces eh todo eso que que salga de esto pues lógicamente el gobierno federal sería responsable y con esto podríamos tener y alcanzar riesgos fiscales que no que no es lo deseable ahora entrando un poco más a detalle en los tipos de instrumentos como ya lo comenté tenemos un seguro para catástrofes el cual protege los bienes de la infraestructura pública federal estatal y municipal ante eventos naturales perturbadores el proceso de ajuste de daños es tradicional y se realiza de forma coordinada con los comités de evaluación de daños la cobertura fue colocada por primera vez en 2011 y actualmente está vigente su decimosegunda vigencia con una cobertura anual de julio del 2022 a julio del 2023 recientemente la acabamos de colocar o de renovar este seguro contempla un deducible operativo por diagnóstico ajustado de daños de 275 millones de pesos y un deducible operativo agregado anual de 750 millones de pesos una vez rebasados ambos deducibles como ya lo mencioné tenemos una capacidad de 5 mil millones de pesos y los recursos que el gobierno federal recibe este por la utilización de esta cobertura que se ha detonado dos veces una en 2013 y los terremotos 2017 hemos recuperado 5 mil 500 millones de pesos ahora voy a entrar de lleno al tema en particular de los bonos catastróficos que es como que el tema fundamental de esta sesión y voy a un poco me voy a ir rápido en esta lámina también ya José Ángel Villalobos mencionó de forma general cómo se estructura y coloca el bono yo les voy a platicar de cómo se hizo la última colocación y ustedes podrán ver que en un primer paso entre la Secretaría de Hacienda y el Banco Mundial se celebran un contrato de prestación de servicios con los respectivos derechos y obligaciones como un segundo paso el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda contrata un seguro actualmente se hizo con un asegurado del estado que se llama Groasemex quien esta a su vez contrata un reaseguro en esta última colocación se hizo con Swiss Insurance Company y estos a su vez realizan un contrato de retrocesión con el Banco Mundial que como ya lo mencionó este Villalobos aquí es donde inicia esta otra segunda parte de la colocación del bono y aquí se puede ver claramente que estamos hablando más de un contrato de seguro que de un bono per se el Banco Mundial este coloca en los mercados internacionales financieros los bonos a los tenedores de los bonos y como ya lo mencionó pues son fondos de inversión especializados de pensiones y les agrada mucho este tipo de bonos porque no guardan una relación directa con los mercados financieros o sea dependen más de la ocurrencia de un evento y arriba tenemos al agente modelador que casi en todas las colocaciones para México ha sido IAER Worldwide que ha sido nuestro agente modelador ahora sí empezando con las colocaciones que ha hecho México en esta lámina ustedes pueden observar gráficamente cómo fue colocado el bono el parámetro era un cut in a box los peligros únicamente cubiertos eran terremotos el pago era binario es decir o me pagaba el 100% de la cobertura o no me pagaba nada y pues tenía una cobertura de 160 millones de dólares y como ya se dijo en su momento el Fonden emitió el primer bono catastrófico soberano del mundo denominado Catmex el cual brindaba cobertura contra sismos en tres zonas específicas del país que lo pueden ver gráficamente en un close up de la región de México posteriormente regresamos en 2009 ahora sí ya con la colaboración directa del Banco Mundial en el Multicad y ahora aquí la innovación fue que contábamos con la cobertura para huracán en la imagen donde está la República Mexicana en la parte baja pueden observar las tres áreas donde se cubría la ocurrencia de un huracán y para terremoto seguimos con el mismo con los mismos boxes en las zonas más expuestas donde está donde están la subducción y las zonas más expuestas a terremoto para terremoto tuvimos una cobertura de 140 millones de dólares para el Pacífico teníamos dos tipos de notas una por 50 millones y la otra igual por 50 millones y para huracanes en el Atlántico tenemos una cobertura de 50 millones de dólares como ya lo mencioné pues la innovación fue que se agregó la cobertura de huracán posteriormente en 2012 volvimos a renovar con el Banco Mundial el Multicat pero ahora ustedes observarán que la innovación clave fue la introducción de una función de pagos escalonada que anteriormente era binaria en el pasado y se ampliaron el área de cubierta al norte de México para terremotos y se obtuvo considerables reducciones del precio entonces en términos generales ustedes pueden observar cómo se se fue evolucionando en la capacidad y en la en agrandar la cobertura de los de los dos peligros para para terremoto teníamos una cobertura de 140 millones de dólares y para los huracanes del Atlántico 75 millones de dólares y en el Pacífico de 100 millones de dólares posteriormente viene el denominado Fonden 2017 y las innovaciones clave en esta colocación fue que se introdujeron una estructura de rejilla para terremotos ustedes lo pueden observar aquí en la imagen del lado izquierdo cómo ahora ya tenemos una rejilla por cada con su propio disparador en las zonas más expuestas del país se hizo la introducción de puertas para huracanes ahora se dan cuenta también en la imagen del lado izquierdo cómo hay cómo hay líneas sobre las líneas de costa de toda la de toda la república mexicana por ambos lados del del tanto del océano atlántico como del pacífico también se se acortó el periodo de espera posterior al evento a 30 días para terremoto y se obtuvieron considerables reducciones en el precio para terremoto tuvimos una cobertura de 150 millones de dólares y para este huracanes en el atlántico 100 millones de dólares y el pacífico de 110 millones de dólares ahora como José Ángel este Villalobos lo mencionó salimos en el 2018 junto con con la alianza del pacífico en este bono conjunto ya que en 2017 se detonó el bono y por los terremotos de 2017 y nos pagaron toda la cobertura de 150 millones de dólares nos quedamos sin cobertura afortunadamente pudimos salir en conjunción con la alianza del pacífico en 2018 por eso es que ustedes en este en este slide solamente pueden observar que tenemos cobertura para terremoto y las innovaciones clave en esta en esta colocación fue que hubo refinación del área de cobertura con asesoría de la Universidad Nacional Autónoma de México se hizo la introducción a la estructura de pago lineal por tramos igual ya no era binario hubo reducción del spread en 10 puntos bases y se acortó el periodo de espera posterior al evento a 14 días y el Banco Mundial afrontaría el pago de pérdidas por los días que no se tenga pago de intereses tuvimos dos notas para este en esta colocación de 160 millones de dólares para para el tipo para el primer tipo de terremotos y de 100 y de 100 millones perdón de dólares para el segundo tipo de de terremotos o para la segunda nota y y finalmente en 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 el 2020 hicimos la la colocación que que aún está vigente y cuáles fueron las innovaciones clave no pues la transacción del bono catastrófico más grande para México desde la primera emisión en el 2006 el plazo más largo para cualquier bono catastrófico sobrano emitido en el mundo y este es por cuatro años es decir tenemos cobertura del 2020 al 2024 este se hicieron cajas más granulares y áreas cubiertas extendidas para terremoto pueden observar ustedes en 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 la en la gráfica del lado del lado izquierdo como tenemos este la grilla cubriendo casi toda la casi toda la república mexicana y hay algunas zonas que son de mayor exposición a terremoto cada una de 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 las cajas es de una extensión de cien por cien kilómetros pero donde hay más peligro más de que se detone el 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 seguro es de cincuenta kilómetros por cincuenta kilómetros y esto digo no lo no lo mencioné pero es un poco para evitar el 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 famoso riesgo de base no este también hubo mejoras en la definición y segmentación de puertas para huracán pueden observar nuevamente sobre toda la línea de costa de 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 México como ya se hizo más granular cada una de las puertas de entrada aquí del del lado del pacífico en el mar de Cortés de Mazatlana a Nayewit solamente existía una puerta ahora metimos las puertas hacia dentro del mar de Cortés nuevamente para para ser más precisos en la definición de los de los parámetros y para reducir el riesgo de base y en términos generales hizo una gran mejora en la modelación para terremoto tenemos una cobertura de 175 millones de dólares para la primera nota de 60 millones de dólares para la segunda nota y para huracanes en el Atlántico de 125 millones de dólares para la tercera nota y en el Pacífico de 125 millones millones de dólares para la cuarta nota esas han sido las colocaciones que México ha tenido a lo largo del tiempo y solamente como conclusiones de mi parte yo les puedo decir que establecer una estrategia de aseguramiento y transferencia de riesgos es una tarea compleja ya que intervienen muchos factores los cuales incluyen la ocurrencia de eventos significativos que inciten a las autoridades a actuar la disponibilidad presupuestaria el apoyo institucional y la credibilidad y al final el éxito requiere de la comprensión completa de las autoridades sobre los beneficios a largo plazo de los seguros y los mecanismos de transferencia de riesgos principalmente cuando el acceso a los mercados financieros internacionales es limitado y las finanzas públicas están restringidas debe haber un estrecho contacto con la industria global de seguros y reaseguros y debe tener una confianza en la tecnología en el modelaje y en la vigilancia propia del modelo eso es lo que yo les quería compartir muchísimas gracias agradecemos la participación del señor José Ángel Villalobos del Banco Mundial el señor Héctor Santana y el actuario José Sergio Martínez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del México por las exposiciones brindadas en esta primera sesión virtual en este momento habilitamos el espacio para que puedan brindar comentarios consultas a las exposiciones que se han realizado tenemos levantada la mano del señor José Francisco de INEC México adelante perdón no tiene habilitado el micrófono ahora ya me escuchan sí buenas tardes a todas y todos José Francisco Pérez de la Torre del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México aquí quisiera hacer unas preguntas para ambos exposiciones yo viéndolo desde el enfoque de cambio climático sabemos que actualmente pues hay con estas estrategias integrales no solamente para la atención de la emergencia sino desde la prevención cuando estamos hablando de un enfoque de protección civil pues hay algunos elementos que se hacen desde la prevención como para mitigar esos riesgos de desastres naturales ocasionados por otras cuestiones y que hace que a lo mejor si se hace esta prevención con mera prevención de protección civil o también se consideran elementos de adaptación a la vulnerabilidad generada por el cambio climático reducen las primas y los costos de estos instrumentos de estos seguros que están planteando esto es tanto para el colega de Banco Mundial también para los colegas de la Secretaría de Hacienda y también en este sentido en estas para el colega de Banco Mundial presentó unas gráficas en donde hablaba de la emergencia la tensión y la reconstrucción para diseñar estos bonos si en la reconstrucción se consideran elementos que permitan adaptarse que permitan reducir estos riesgos que se pueden hacer por la misma en la misma reconstrucción una pregunta a los colegas de de Hacienda ¿qué diferencia hay entre este Fondo de Desastres Naturales de 2016 del anexo transversal que presentó y que durante años ha estado en el ramo 23 de gastos presupuestarios tanto el Fonden como el Fopreden como programas presupuestarios y qué diferencia tiene con este que mostraban para 2021 y finalmente como recomendación o como comentario que a lo mejor podríamos empezar a considerar en este tipo de bonos los efectos causados por el cambio climático incorporarse esta discusión acerca de las pérdidas y daños que generan estos elementos generados por el cambio climático nada más estas serían mis preguntas y comentarios muchas gracias si gustan brindamos primero la palabra al señor José Ángel Villalobos y luego al Ministerio de Hacienda a la Secretaría de Hacienda ¿me escuchan? sí vamos a ver con respecto digamos al tema de cambio climático eso se incorpora de alguna manera digamos a la hora de hacerlo la parte de modelaje probabilístico no está 100% digamos incluido pero cada vez se está incluyendo un poco más en forma explícita digamos el cambio en la frecuencia y o en la severidad de eventos hidrometeorológicos dicho sea eso este digamos en varios de los países centroamericanos y quizá México este la amenaza más importante sigue siendo la geológica en particular terremoto si este si se ve en tiempos en las últimas no sé par de décadas o algo por así quizá los terremotos como son tan poco frecuentes no están dentro de esas estadísticas pero ya a la hora de hacer el modelaje pues sí este tiene tiene una mayor una mayores montos de pérdidas para posibles no o probables entonces eso número uno o sea en otras palabras hay que tener un balance entre creo dependiendo del país entre la amenaza geológica y la amenaza hidrometeorológica magnificada por el cambio climático pero sin descuidar este o sea hay que ponerle atención a ambos porque si no este se puede ver lo comido por lo servido y este cada vez se está incorporando más ese tema en en la parte de modelaje modelaje probabilístico este eso por un lado con respecto a a si el seguro permite o considera las mejoras para para construir mejor de mejor calidad el seguro indemnizatorio por definición la respuesta es no porque es una indemnización y cualquier tipo de mejora en la estructura este está más allá de la de esa indemnización sería una utilidad para el asegurado y está fuera del del seguro como tal ok dicho sea eso acuérdense que creímos al puro principio los los instrumentos financieros o la estrategia financiera de desastres es apenas uno de varios pasos de la gestión del riesgo de desastres y el segundo paso después de la identificación de las amenazas y los activos más más susceptibles es precisamente la mitigación física y yo estoy totalmente convencido verdad este que esa mitigación es absolutamente indispensable para que los eventuales instrumentos financieros que se pongan sean viables en el largo plazo llámese un catbón llámese un seguro indemnizatorio llámese un seguro paramétrico llámese un fondo de emergencia o presupuesto nacional este si no se hace ese esfuerzo de mejorar la calidad de los activos y obviamente más importante aún proteger la vida humana este no hay ningún instrumento financiero que sea que sea viable en el largo plazo ok entonces esa es una tarea que es ineludible yo creo que en Latinoamérica y en particular en México para abajo se ha hecho una tarea muy importante que a veces no se no se no se menciona mucho y la cantidad de muertos que habían hace tres décadas por terremotos desde México hasta Chile como ha bajado esa cantidad de personas muertas aún con poblaciones mayores y es precisamente por la parte de mitigación física de riesgo mejor el código de construcción en Chile empezaron en los años 30 porque Chile es particularmente ocurren signos muy fuertes pero definitivamente esa es la parte más importante sin eso a ningún instrumento es factible pero yo creo que en Latinoamérica en particular esa tarea se ha hecho se ha trabajado fuertemente y este no es perfecta ni nunca lo va a hacer y si permite digamos llegar a pensar a tener instrumentos financieros que sean razonablemente el costo sea razonable como para entrar en estos en estas en este tipo de transacciones si eso sería de mi lado gracias adelante señor Santana si bueno yo creo que el tema de la incorporación del cambio climático es en los efectos que puede tener en la prevalencia de los fenómenos de desastre a los que estamos haciendo referencia y uno de los temas relevantes es que necesitamos cada día seguir teniendo información más precisa y puntual sobre esos impactos también también quisiera referirme a esta idea de bueno qué va a pasar cuando se habla de la reconstrucción bueno la normativa mexicana ya está pidiendo ya solicita que cuando hay que hacer una reconstrucción pues tomarnos la el tiempo para buscar reubicar o reconstruir en un lugar que se considere inadecuado eso por supuesto son todavía cosas que tendrán que evolucionar porque no es un no son temas que se puedan resolver de una vez y para siempre pero si ya se ha incorporado este criterio y de la misma manera en el modelaje tendrá que irse incorporando los temas de cómo el cambio climático puede afectar la ocurrencia y sobre todo la severidad de algunos de estos fenómenos creo que ahí y pues qué bueno que si Nicole quien hace la pregunta tienen ustedes una tarea también relevante de apoyo en el sentido de que ustedes tienen su unición muy prestigiada y nos puede proporcionar y contribuir a tener la información detallada que nos permita conocer los posibles impactos y la determinar con mayor cuidado la sinestralidad histórica y que es la que nos pueda permitir dimensionar de mejor manera el riesgo ahora hay que tener claro lo que protege un seguro de este tipo es a los efectos de los fenómenos naturales si queremos evitar que se produzcan estos efectos o que sean menos graves bueno en el caso de lo que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos pues la tarea desde luego excede con mucho pero con mucho el alcance de un seguro de catástrofe no sé Sergio si quieres agregar todo algo muchas gracias maestro simplemente complementar un poco y con relación al tema de la pregunta de los programas preventivos no solamente están enfocados a proteger a la población civil también se aceptan proyectos y se han aprobado proyectos para poder minimizar los riesgos causados por eventos de la naturaleza y claro está que en esa medida las primas de los seguros deberían disminuir y voy a poner una analogía para un edificio si contratamos un seguro de incendio y ese edificio lo dotamos de 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 aspersores y de extintores contra fuego pues claro cuando llegue la colocación del seguro eso nos debería de salir más baratos y con relación al tema de la línea presupuestaria y el Fonden solamente aclarar que que no hay ninguna diferencia en 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 ellos dos la extinción del fideicomiso solamente extinguió el vehículo financiero por el cual se canalizaban los recursos ahora estos recursos se canalizan a un programa presupuestario que de hecho así nació el fondo el fondo de prevención de desastres como un programa presupuestario sin embargo nunca se dotó de reglas de operación a ese programa presupuestario y todos los recursos se canalizaban por la vía del fideicomiso sin embargo ahora se dotan a este a este programa presupuestario de reglas y los recursos siguen siendo exactamente igual y hay reglas de operación que son con sus respectivas diferencias casi exactamente igual esos eran mis comentarios perfecto muchas gracias este les voy a dejar mis datos ahí por si lo quisieran invitarnos ahí a estas discusiones este como ver o como comentó compartir los elementos que tenemos en consideración del cambio climático y a lo mejor estar ahí en algo que se pueda innovar en estos instrumentos y considerar estos efectos gracias muchísimas gracias por su participación tenemos mano levantada del señor Efraín Maeda adelante por favor buenas tardes a todos y a todas Efraín Maeda soy soy el gerente de financiamiento en la Comisión Nacional Forestal este gracias por la presentación muy interesante tengo una duda cuando fue la presentación del colega de Banco Mundial me dio la impresión de que de que había digamos instrumentos que que estaban sí para respaldar o para asegurar a los gobiernos pero también si si entendí también había como opciones para para que esas coberturas apoyaran de alguna manera a productores ¿no? este por ahí se mencionó agricultura entonces nosotros como como Comisión Nacional Forestal trabajamos con productores forestales de bosque nativo pero también de plantaciones forestales comerciales y este pues este varias de las plantaciones o de los macizos boscosos cuando son cuando pasan huracanes o que pasan incendios forestales este pues se ven afectados ¿no? por estas situaciones por estos desastres y queríamos saber porque tampoco entendí pues que en el esquema de México se pudiera aterrizar eso a nivel más micro ¿no? entendí que es como una cobertura para pues para el país para hacer frente a alguna situación este que se llegue a presentar entonces preguntarle si si existe esa posibilidad y más bien este por el tema de los tiempos eso ahora no se tocó o si o si si se tocó pero a lo mejor no la logré cachar ¿no? este o si en las siguientes pláticas lo vamos a estar viendo no sé este esa es la duda que yo les quería les quería plantear sí este no totalmente totalmente correcto digamos apenas lo mencioné muy por encima porque el objetivo es cat bonds y más bien duré demasiado disculpas con la presentación este pero sí definitivamente digamos nosotros hemos apoyado a varios países con el tema de protección de medios de vida sea por ejemplo para para las personas que trabajan en la pescadería no solamente los que van a pescar que son la mayoría hombres sino también para las personas la mayoría mujeres que trabajan en un mercado de venta de pescado y preparación y todo eso ¿no? ese es el producto este de Coast que terminó el piloto de tres años con Granada perdón y Santa Lucía y ya vamos para hay interés como de unos creo que son ocho países más para darle a eso y este sí la idea es que da determinadas contingencias por ejemplo en el caso de los pescadores de por tormenta tropical huracán y o por mal tiempo definido en el modelo como el alto de las olas y el exceso de lluvia que no permite salir a pescar a los pescadores artesanales entonces se les da un pago en efectivo y los colegas de gobernanza del banco pues ayudaron a diseñar junto con los gobiernos unos mecanismos para hacer un pago rápido para identificar a las personas que están identificadas como beneficiarios sí en el caso de de Perú por ejemplo también Perú ha tenido funcionando en los últimos 10 años o algo así un seguro agrícola catastrófico que también es para apoyo a pequeños agricultores para determinados eventos sequía o exceso lluvia que también paga plata pues y que los agricultores pues sabrán cómo lo utilizan para comprar alimentos o semillas si fue que se perdió esa siembra etcétera no este en Colombia apoyamos para un una especie de seguro agrícola catastrófico también para proteger en particular a las personas luego de los periodos de de paz a las personas que se ya se estaban devolviendo sus tierras producto de esos acuerdos para que en caso de que hubiera algún evento de la naturaleza igual recibieran algún apoyo económico y no se volvieran a ver desplazados ahora por un por un desastre y así hay varios ejemplos más nada más para ilustrar esos ejemplos pero digamos lo que sí hacemos es tratar de entender cuál es el problema que nosotros no lo sabemos sino que son ustedes y este tratamos de generar en forma conjunta algunos instrumentos financieros que sirvan para para apoyar a eso no solamente es para la parte digamos de de reconstrucción o atención de la emergencia etcétera sino también para 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 ese 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 rubro tan importante y este que para el gobierno en general representa un pasivo contingente digamos en caso de que de que tenga que salir a apoyar agricultores pescadores o etcétera entonces tratar de pasar un poco de ese de ese pasivo contingente de esa volatilidad por medio de instrumentos financieros no solamente seguros o sea si vemos todo el todo el espectro de posibles instrumentos y tratar de digamos de optimizar ese ese portafolio espero con eso haber respondido de toda suerte la presentación tiene algunos muy poco de esos ejemplos pero hay algo y esa presentación pues este pues supongo que la van a la van a compartir para los participantes muchísimas gracias sí yo quisiera agregar solamente a compañero de de CONAFOR en la secretaría de Hacienda en este momento echamos a andar un programa piloto con el apoyo del Insurance Development Forum y con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que tiene ese propósito no es el objetivo de la reunión de hoy por eso no voy a abundar en él y en este momento este piloto está destinado a proteger precisamente a productores de maíz de hasta 5 hectáreas en las entidades de menor desarrollo social y es un piloto que es de ser escalable incorporar desde luego otro tipo de productos agropecuarios y sobre todo proteger a los gracias gracias bien el ingeniero Douglas Salgado del CN Costa Rica también tiene la mano levantada adelante por favor si buenas me escuchan si si buenas tardes a todos agradecerle el espacio y además felicitar a los expositores por instruirnos en un tema novedoso y también de que requiere urgencia para una mejor comprensión para su aplicación como esta es la primera inducción tengo algunas preguntas una está relacionada con el tema de los eventos pequeños que se mencionó y eso tiene que ver con el tema del acumulativo que eso tiene y que ya ha sido demostrado por varios especialistas sobre todo de la parte de la red que es una una parte que agrupa a expertos en la parte de gestión del riesgo a nivel latinoamericano y este el tema también resalta en en el reciente informe regional de centroamérica en el tema de ambiente desastres que es el ERCA el ERCA reúne es el estado de la región y establece precisamente que los que generan más impacto son aquellos pequeños desastres que acumulativamente generan grandes pérdidas y daños cuando se ven en decadalmente o sea en términos de 10 años o más años ¿verdad? y ahí hay una parte que se va se va arrastrando porque muchos gobiernos locales en nuestra región precisamente están en esa en esa en esa parte ¿verdad? Entonces ahí sería importante tener un poquito mejor una aproximación de ese concepto el otro tema que me genera expectativas y me parece muy importante es el tema de la generación de la data de la información el el profesor José Ángel Villalobos establecía que necesitamos data e información correcta entonces ¿cómo hacemos nosotros como regionalmente? porque me pareció que la presentación de ambos del CAD video estaba más presentada para que apuntáramos más a países pero ¿cómo hacemos para verlo regionalmente? ¿verdad? como es el caso del esfuerzo Mesoamérica que ya cuenta con una herramienta que reúne data es un esfuerzo que nos ha costado casi 10 años que reúne data geoinformación tiene amenazas y tiene data de infraestructura ¿verdad? muy conectado a lo que el profesor Villalobos expresó de poder establecer por ejemplo los portafolios de pérdidas nosotros no podemos establecer portafolios de pérdidas si no tenemos esa data de la infraestructura y claro muy conectado con lo que expresó el colega de México sobre el tema cambio climático posiblemente vendrá nueva data en la cual se puedan ver el tema también de las pérdidas futuras por efectos del cambio climático la pregunta es ¿cómo iniciativas podrían conectar con un portal como el que tiene el proyecto Mesoamérica que es la de Remegir ¿verdad? y que a veces se queda un poquito frenado porque los países hacen muy poca inversión en actualización de la data o sea la herramienta no se enamora de momento ¿verdad? porque es una herramienta interactiva en línea cooperativa bajo reglas de open source o sea abierta pero la inversión en la actualización de la data es poca ¿verdad? y entonces si bien escuché doctor Villalobos la parte de la data es esencial para poder hacer recalculas probabilidades ¿verdad? entonces la idea es no vernos como porciones de país sino más bien como ver generar una data integrada en la cual pueda haber digamos esas probabilidades integradas ¿verdad? y también de acceso no solo para los tomadores del nivel central sino también para tomadores del nivel local para que vayan aprendiendo de la importancia de tener estas nuevas herramientas como el CAD video ¿verdad? y otras cosas que a veces se manejan muy técnicamente en la parte financiera pero muy escasamente hay tomadores que requieren hacer músculo para promover la adquisición de estos tipos de nuevas herramientas ¿verdad? y posiblemente ya tal vez al terminar mi intervención me imagino que más adelante vamos a observar algunas lecciones aprendidas del uso de estas herramientas como el CAD video experiencias aciertos desaciertos ¿verdad? porque para conocer y aprender mucho mejor del uso muchas gracias de verdad Sí usted tiene toda la razón digamos de los modelos probabilísticos catastróficos 100% probabilísticos el resultado digamos la salida de eso es una distribución de pérdidas por evento ¿ok? los actuarios trabajamos basado en esa distribución de pérdidas por eventos en una distribución de pérdidas agregada anual ¿ok? entonces eso sí nos permite digamos hacer un cálculo no sé más preciso quizá más completo o diría yo correcto en cuanto a las pérdidas asociadas en un en un periodo de un año que es lo que a fin y al cabo interesa porque están los presupuestos están las pólizas está todo está en el en el periodo en el periodo anual entonces sí digamos arrancamos con una pérdida por evento pérdidas de lo que sea de emergencia o pérdidas físicas o lo que sea por evento pero las acumulamos y las hacemos agregadas anuales eso tiene particular relevancia para eventos de la primera y la segunda capa porque son eventos un poco más frecuentes y que se van ir acumulando y ciertamente la suma de unos poquitos hace un montón entonces cambia cambia la cola digamos del lado izquierdo ese efecto de agregado anual no es tan importante para eventos catastróficos porque son muy raros entonces en un año no se dan muchos pero igualmente obviamente también los calculamos entonces digamos ahí cambian un poco la distribución de pérdidas y sí y lo hacemos en las dos bases ahora para calcular esas probabilidades hay dos fuentes una es una fuente histórica de las pérdidas ¿verdad? y hay otra que es basado en un modelo puede ser semiprobabilístico o totalmente probabilístico hoy prácticamente todo se trabaja con modelos totalmente probabilísticos generalmente digamos la 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 información histórica de pérdidas este primero es no es muy confiable porque no hay una buena no hay una buena contabilidad o una buena estadística digamos en los últimos 50 años y 50 años es un suspiro ¿no? para hablando de desastres eso implica que si se encuentra alguna información la información no va a ser muy confiable y además en un periodo de tiempo muy corto este por lo tanto se estaría subestimando las pérdidas las pérdidas más fuertes o sea no estamos asumiendo que no hemos visto lo peor en la historia pero si sirve de mucho para en particular los eventos muy frecuentes pero pequeños o medianos porque ahora si los modelos 100% probabilísticos si permiten medir un poco mejor la cola de esos eventos muy raros la cola la cola del lado derecho entonces digamos a los dos las dos bases se complementan uno para las dos primeras capas digamos y el otro para la la tercera capa este ¿a dónde empieza y dónde terminan? pues ahí es donde pues tratamos de apoyar un poco y ponerle los números a esas a esas capas y tratando de utilizar hasta donde sea humanamente posible y lógico pues las diferentes esas dos diferentes esas dos diferentes fuentes la forma de hacerlo regionalmente esa es una pregunta muy interesante este digamos en el último en el último slide en el de los pasos siguientes estaba la pregunta de si hacerlo regionalmente o hacerlo país por país la recomendación técnica es hacer todo el trabajo analítico de un solo tiro para los siete ocho países porque de esa manera si es factible poder calcular correlaciones o la falta de correlación de un sismo que hay no sé si ustedes se acuerdan de un sismo que hubo en El Salvador que lo sentimos en toda Centroamérica desde Guatemala hasta hasta casi que Panamá muy leve obviamente Costa Rica y demás pero o sea son haciendo el ejercicio completo si es factible digamos poder calcular la probabilidad de que un evento afecte uno dos tres cuatro cinco países eso tiene implicaciones desde el punto de vista financiero ¿sí? entonces y la única manera de hacerlo es si se hace si se hace el paquete entonces como bien decía Alfredo al principio de la de la de la presentación ahí Guatemala pues ha estado presentando esta iniciativa y creo que hay otros países interesados lo cual es excelente ¿verdad? y hay que darle prioridad a los que tienen más muchísimo interés en eso pero desde el punto de vista técnico digamos una recomendación si sería hacer todo ese todo ese trabajo técnico de un solo y de ahí se pueden ir adelantando los países que están que están preparados para para moverse atrás para moverse adelante ¿no? y después se van incorporando otros pero eso digamos es 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 importante digamos vean el último una de las últimas ciclones en tormenta tropical que pasó otra vez entre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua ¿sí? o sea ¿cómo captura eso si lo hace en un solo país? ¿cuál es el sentido? ¿no? ¿verdad? y además sigue para arriba en el en el Pacífico y llega a pegar hasta México entonces ahí es donde digamos a a las amenazas no tienen de 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 frontera ¿no? entonces sí sería bueno hacerlo hacerlo de esa manera eh yo tengo que compensarle mi ignorancia no conozco el portal ah de ustedes este ah y ahí sí que me gustaría conocerlo y ver qué se pudiera hacer este eh hay información a nivel regional eh de Capra del modelo probabilístico para Centroamérica para terremoto y ciclón tropical para todos los países eso fue financiado por Banco Mundial y por el BIT en su momento hace no sé 12-15 años esa información existe este es de los países y quizá este podría ser un repositorio interesante de hecho ahí pudimos calcular eso de de la correlación entre los diferentes países en cuanto a terremoto en particular y a ciclón tropical huracanes este eso podía ayudar a la a la toma de a la toma de decisiones no pero eso pero digo soy ignorante digamos en cuanto a a la información que tienen ahí yo creo yo creo que eso era sí muchas gracias más bien gracias por ilustrarnos excelente muchísimas gracias brindo la palabra a la doctora Lidia Trump de la dirección ejecutiva adelante muchas gracias Cecilia yo quiero felicitar a nuestros amigos de Banco Mundial como también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México al señor Héctor Santana y por supuesto también a don José Sergio Martínez creo que este tema tiene mucha atracción para el plan de trabajo que implementa que implementan los coordinadores nacionales de la Comisión de Promoción y Financiamiento creo que ha sido un proceso evolutivo y recordaba mientras escuchaba hablar cuando firmamos el acuerdo con el COSEFIN allá por 2016 empezamos a pensar en elementos para ese trabajo regional que enfatizase las sinergias entre el COSEFIN proyecto Mesoamérica y justamente en un taller que celebramos en Costa Rica en el 2018 los países priorizaron cuatro áreas temáticas la primera una base de datos de proyectos regionales y para eso pues pusimos a disposición un sistema de información que tiene Proyecto Mesoamérica con el portafolio de proyectos regionales que se implementa y que nutren principalmente nuestros socios de la banca al desarrollo el área 2 sobre priorización de proyectos regionales detonó un proceso en el que el BID propuso una metodología para priorización de proyectos regionales el área 3 de coordinación de la inversión pública regional y el área 4 sobre alianzas público-privados y mecanismos innovadores de financiamiento en ese momento 2018 quizás 2019 no tuvo mucha atracción pero esta área 4 sobre mecanismos innovadores de financiamiento pues hoy estamos viendo con el aporte valioso del Banco Mundial y también las gestiones del secretario Flores como cobra vida si es decir ha sido un proceso evolutivo de construcción progresiva paulativa pero creo que hoy queda demostrado que este es un tema que es prioridad que hay mucho interés y la buena noticia es que este es el inicio de una serie de un ciclo de conversatorios que nos van a permitir profundizar aún más porque creo que todos tenemos 40 mil preguntas y bueno que bueno que tenemos a los colegas amigos del Banco Mundial para ayudarnos con las respuestas así como también la experiencia de México así que mi sensación es que me dejan con mucha expectativa me dejan con muchas preguntas pero también con muchas ideas yo creo que a partir de acá y de todo este proceso al final vamos a poder tener quizás una ruta muy clara para continuar ese plan de trabajo que por cierto fue a inicio de año que solicitamos la reunión con el secretario Flores para mostrarle lo que teníamos como plan de trabajo y el secretario Flores empezó a poner en la mesa el tema de este tema que estamos hoy abordando y que en la pasada reunión de coordinadores de la Comisión de Promoción y Financiamiento el 30 de marzo recibimos el visto bueno para continuar con este tema y quiero también decir que a esta iniciativa se han sumado el BID también el Banco Centroamericano porque vamos a continuar con jornadas como esta quizás un poco más ejecutivas pero habrá tiempo para que continuemos madurando para que continuemos aprendiendo juntos pero principalmente para que definamos esos pasos que nos lleven a concretar estos temas y como bueno estas son mis reflexiones de este momento y muchas gracias a todos Muchísimas gracias doctora Fromm tenemos una pregunta adicional tenemos levantada la mano de la señora Zulán Wong del PNUD PONAM adelante Gracias Hola que tal muy buenas tardes a todas y todos a mí me queda una pregunta como bien comentan estoy en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y me pongo a reflexionar cómo sería el uso que se podría dar a estos fondos en territorio hablando por ejemplo pensando muy en general para los proyectos productivos que en las comunidades se realizan y que fueran afectados por los desastres naturales o aún para por ejemplo el equipamiento que se utiliza para el monitoreo de las especies cómo podría utilizarse ese recurso por ejemplo si se perdió en algún desastre natural todo el equipamiento esos bonos o esos apoyos económicos podrían ser utilizados para recuperar ese ese equipamiento o aún para las personas las comunidades que perdieron en sus proyectos productivos como decían para compras de semillas o X lo que fuera podrían ser usados esos bonos para los ejemplos que pongo y otros más que pudieran surgir hablando que nuestros proyectos es en territorio gracias si no no estoy muy seguro si un bono catastrófico per se es el es el mejor instrumento para atender ese tipo de necesidades y de problemas pero ciertamente hay instrumentos de transferencia de riesgo que se pueden utilizar para esos efectos si no existen los diseñamos o sea eso no no es no es no es el no es problema y realmente eso es lo que nos gusta tratar de de ayudar a primero entender los problemas y después ver cómo cómo se pueden solucionar de una forma digamos que sea eficiente digamos desde el punto de vista de costo y que cumpla el objetivo de la necesidad por ejemplo en México en Quintana Roo este tienen un seguro de protección de recifes contra huracanes si entonces esos pagos están el seguro está diseñado de que si se dan ciertas y ciertas condiciones este que se supone que la recife es dañado y esos recursos son para lograr la recuperación protección y recuperación de la recife específicamente este hay dos o tres productos de seguros para eso no dos perdón dos productos dos productos de seguros que conozco digamos para para ese tipo de cosas pero igualmente se pueden desarrollar este instrumentos de transferencia de riesgo o aseguramiento si siempre y cuando sean sean eficientes o buscar una combinación a muy probablemente diferentes instrumentos para que cada uno digamos brille con sus beneficios propios y que realmente se logre el objetivo digamos si yo creo yo creo que digamos fruto de la de la discusión y la mayor conciencia a nivel mundial del problema del cambio climático este en el Reino Unido pues están se están lanzando básicamente en otros países de Europa y en Centroamérica inundados Colombia inundada etcétera este yo creo que este tipo de instrumentos van a van a tener mucho mayor eco dentro de los mismos mercados privados de 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 seguros y de seguros y mercado de capitales entonces la tarea es digamos tratar de creo yo digamos identificar esos problemas específicos esas necesidades específicas tener una política pública digamos de financiamiento de riesgos de desastres que esas partes se ensamblen en ese rompecabezas y empezar a generar las discusiones y las ideas en el caso de México con los bonos catastróficos en particular vean cómo ellos evolucionaron evolucionaron desde una forma con el con el con el del catbond de terremoto con grandes áreas con una forma de pago binaria que es todo o nada hasta una forma que tiene una cuadrícula que básicamente cubre todo el territorio nacional cada celda con disparadores etc y con formas de pago que son escalonadas y demás todo tratando de reducir ese riesgo base entonces esto es un proceso esto es un yo creo que es digamos es una una de las lecciones que se pueden aprender de méxico que es la evolución de de todos estos instrumentos nada está nada está escrito realmente son 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 instrumentos innovadores verdad y lo más importante es es empezar y para empezar es a definir problemas cuáles son las necesidades y este ojalá dentro de una política dentro de una política pública de financiamiento riesgo de desastres gracias muchísimas gracias tenemos una mano levantada todavía el señor Guzmán adelante sí muchas gracias estoy viendo también para poder participar por video muy rápidamente no quiero prolongar una reunión muy productiva y muy interesante de mucho aprendizaje simplemente soy Jesús Guzmán jefe del área de mercados de capital del banco centroamericano de integración económica simplemente sernos presentes que hemos estado pues muy atentos a las reuniones previas a esta agradecer al banco mundial la secretaria de hacienda por sus participaciones estamos aprendiendo mucho estaremos muy presentes en el desarrollo de estos instrumentos para centroamérica que es una región muy vulnerable a desastres naturales desafortunadamente pero bueno simplemente sernos presentes estamos muy atentos y estaremos aprendiendo y acompañando mucho este proceso para centroamérica eso es todo con fines de no prolongar más muchísimas gracias señor Jesús Guzmán y muchas gracias a todos realmente ha sido una jornada muy productiva muy participativa agradecemos a todos por su participación por estar atentos a estas exposiciones les vamos a girar invitaciones a las próximas a los próximos conversatorios que esperamos realizar ya en el mes de agosto muchísimas gracias nuevamente y feliz tarde muchas gracias buenas tardes gracias